Y un par de cositas más, mi querido Eric, porque me está mandando información, nuestro jefe de información, Mario Toledo. ¿Cómo ves esta declaración del presidente en la mañanera? Aunque quisiera, no me voy a reelegir. El presidente reprochó a la oposición, y creo que con justa razón, engañar a los ciudadanos en torno a la reforma electoral. Bueno, acabamos de ver y escuchar hace unos minutos aquí en una entrevista exclusiva para Sin Censura, Paloma Sánchez, la encargada de comunicación del PRI, la diputada plurinominal del PRI por Sinaloa, precisamente buscar apostarle a la desinformación sobre el objetivo que tiene esta reforma electoral. Y dijo el presidente que si supiera realmente de qué se trata, la mayoría votaría porque se reforme. Se refirió al jaloneo político en torno a la reforma electoral que propuso y dijo, ni modo, que no quieran que cuesten menos las elecciones, y que quieran que México siga siendo el país que más gasta en organizar elecciones. Pero lo que me llama mucho la atención es esto que dice el presidente, aunque quisiera, no me voy a reelegir. Y el presidente ha dicho que él es maderista, que él le apuesta a la no reelección, aunque los Cuadri, la Zavala, las Gómez del Campo quieran asustar a muchos tal vez descuidados, distraídos con el petate del muerto, mi querido Erick. Mira, ese es el engaño que han tratado, esa es la narrativa que tratan de imponer este tipo de personajes, que, como dice el presidente, mienten como respiran. El presidente constantemente está recordando y reiterando que no piensa reelegirse, no va con él, no tiene la menor intención, no es su idea, y inclusive ha reiterado en múltiples ocasiones que él ya se quiere retirar, él ya quiere dedicarse a escribir y olvidarse de todo. Entonces, no hay nada en las actitudes del presidente que indiquen que se quiere reelegir. Ahora, si quisiera reelegirse, habría que cambiar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, en un sentido en que ni esta reforma electoral ha estado jamás en el tintero, ¿verdad? Habría que hacer un cambio muy específico en la constitución política. Entonces, aunque quisiera, no tiene el marco jurídico para hacerlo, ni lo podría tener. Yo no creo que ni siquiera los mismos legisladores de Morena votaran un cambio constitucional para que hubiera reelección en nuestro país, al menos no como están las cosas ahorita. A lo mejor en el futuro se podría, pero yo no creo que haya las condiciones para votar una reelección en este momento. Entonces, no solamente no tendría el apoyo de la oposición para formar la mayoría calificada, sino tampoco tendría el apoyo de su mismo partido para ese tipo de modificaciones. Entonces, es un absurdo completamente lo que están planteando el PAN que dice que esta reforma es para reelegirse. Es un absurdo completo y no tiene ni pies ni cabeza, como tampoco ninguno de los argumentos que suele.